Quiero, quiero el quichua aprender y muchos amigos tener. Quiero, quiero el quichua aprender y muchos amigos tener. ¿Cómo se dice el niño? Guagua. Quiero, quiero el quichua aprender y muchos amigos tener. Guagua Quichua. Hoy presentamos Sensaciones. ¡Buenos días! ¡Ayipunya! Mi nombre es Teresa. Yo me llamo Inti. Nosotros pertenecemos al pueblo Canseleo, que habita en la provincia de Cotopaxi. Hoy te vamos a enseñar a nombrar algunas cosas que sentimos. ¡Hola, Cotopaxi! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Inti? Toma. ¡Qué lindas! ¡Parecen bolitas! ¡Qué frío! ¡A-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C! ¿Tienes frío? Dile, quichua. ¡Qué frío! ¡A-C-C-C-C-C-C-C! ¡Mira! ¡Qué bonitas, Teresa! ¡Oh, qué rico! ¡No, Teresa! ¡Guácala! ¡Qué dolor! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Ay, ay, ay! ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Espera, Inti! ¡Te quemas! ¡Está caliente! ¡Qué calor! ¡A-ra-ray! ¡Qué calor! ¡A-ra-ray! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Qué miedo! ¡Maya, na-ya! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Maya, na-ya! ¡Caíste! ¡Ven! ¡Inténtate! ¡Qué divertidos se ven! ¡Risa! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo aprendiste! ¡Risa! ¡Ah, sí! ¡Asta mañana! ¡Caya Coman! ¡Ah! 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 Gracias.